Buenas gente, ¿cómo va? Aquí Franzo. Tenía ganas de compartirles un poco de música. Voy a tocar para ustedes cinco canciones, las cuales forman parte de una tesis. Trata sobre los artistas emblemáticos del rock nacional. Hablo sobre muchos artistas con los cuales crecí, escuchándolos, como Cerati, Spinetta, Charlie García y otros. Lo que van a poder escuchar son dos versiones de dos covers de Spinetta y Charlie García, más tres versiones de composiciones mías propias. Esto trata bastante sobre el rock nacional y de esta gente que tanto admiro. Así que espero que lo disfruten y que se vayan sumando acá para poder compartir este momento de música. Los temas que van a aparecer son Plegaria para un niño dormido, de Spinetta, No soy un extraño de Charlie García, Bruma a tus pies, de mi propia autoría, Una canción de cuna y Como un cuento. Esto forma parte de una tesis para Tamaba, un lugar alucinante, donde compartí con compañeros, profes y grandes personas. Así que desde ya estoy agradecido a toda esta gente genial, donde tuve muy copadas vivencias musicales. Toda esta música también la pueden encontrar, Franzo Músico, en las redes como Spotify, Instagram, YouTube Channel y demás cuestiones. Así que sin más palabras, un abrazo grande para todos, espero los disfruten. Y les dejo un agradecimiento para ustedes y para los grandes músicos y amigazos que me están acompañando. Juan Osarabia, en teclados, Juan Ignacio Bacaneo, en pianos, Pablo Lorza, en bajos y Lucas Javier Salazar, en batería. Gracias por todo. Aquí Franzo. Let it be. Plegaria para un niño dormido Quizás Quizás Tenga flores en su ombligo Y además En sus dedos que se vuelven pan O barcos de papel sin alta mar Legaria para el sueño de un niño Donde el mundo es un chocolatín ¿Dónde va? Mil niños dormidos que no están Entre bicicletas de cristal Se abrió el niño dormido Se abrió el niño dormido Quizás se sienta agorrión esta vez Jugueta inquieto en los jardines de un lugar Que jamás despierto encontrará Que jamás despierto encontrará Música 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 Soñando Felicidad Destruyendo Tramos de lustral Alejándose De todo mal Se ríe Niño dormido Quizás se sienta agurrión Esta vez Juguete aún quieto En los jardines De un lugar Que jamás Despierto en contra de Plegaría Para un niño dormido ¿Dónde el mundo No es un chocolatín ¿Dónde van? Mil niños dormidos Que no están Entre bicicletas En los jardines de Cristo Se abrió el niño dormido Se abrió el niño dormido Quizás se sienta agurrión Esta vez Juguete aún quieto En los jardines De un lugar Que jamás Despierto en contra de En los jardines de Cristo Se abrió el niño dormido Acabo de llegar No soy un extraño Conozco esta ciudad No es como en los diarios Desde allá Dos tipos en un bar Se toman las manos Prender un grabador Y bailar un tango De verdad Y yo los miro sin querer mirar Enciendo un paso para despistar Me quedo piola y empiezo a pensar Que hay que pescar Dos veces con la misma red No es como en los diarios 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 Acabo de cruzar las luces que pasan Acabo de mirar la plaza, las razas y el color Y siento un humo como familiar, alguien se acerca y comienza a hablar Me quedo piola y digo que tal, vamos a pescar, dos veces con la misma red Los prejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más Los carceleros de la humanidad no me atraparán, dos veces con la misma red Los carceleros de la humanidad no me atraparán, dos veces con la misma red La humanidad no me atraparán, dos veces con la misma red La humanidad no me atraparán, dos veces con la misma red Y después volvileרי 0.5 veces con mi creux, nos inchescandres ¡Gracias! El norte Cuando se funde Otro amor de paso El frío puede matar La noche vuelve a esperar En vano Llega el descanso tardío Cuesta el IVA Pena de una copla La mente vuela y se va Silencio puro inmortal Me marcho No desperes El alma que no entrego, no No me des Los ojos que te llevarás No esperes El alma que no entrego, no No me des Los ojos que te llevarás Con la resaca En las cachas Con la estela De tu última mirada El ajedrez de este Dios Que me empujan A perseguir Tus pasos No desperes No desperes El alma que no entrego, no No me des Los ojos que te llevarás No desperes No desperes El alma que no entrego, no No me des Las ojos que te llevarás No despejarás El alma que no entrego, no Lo hermoso El alma que no entrego, no El alma que no entrego, no Solo nunca sabré si soy como el de muero Hebre otra vez, desnudo en la tormenta La piel curtida, la herida abierta No esperes, el alma que no ha llegado No, no me des, los ojos que te llevarán No esperes, el alma que no ha llegado No, no me des, los ojos que te llevarán No, no me des, los ojos que te llevarán Lo ideal, ante algo parecido Siempre sueño, con que un aladino Pueda saciar mis ansias Jesús, la paz que reina en el alto Tu voz en mi alma, el mejor sonido Sus preciosos tesoros divinos Cual deseo lleno de sueños No, no me des, los ojos que te llegan No, no me des, los ojos que te llevan Seamos juntos y eternos princesas Dos y camino, vida destino Sé infinito, capucho exquisito Sos única, guarda sos Me permito adueñarme de tu esencia Me contaron que ya solo es para mí Hace siglos que es eterna tu presencia Tus ganas de reír Me permito adueñarme de tu esencia Me contaron que ya solo es para mí Hace siglos que es eterna tu presencia Con tus ganas de reír Me permito adueñarme de tu esencia Como un cuento Yo te entiendo Contra viento y maría Siempre hay alguien que te inspira Sonriendo Vas dejando información Tiempo al tiempo Ya lo tengo en la mirada Oh, oh, oh Dame lo que quiero, te lo estoy pidiendo Oh, oh, oh No te preocupes No, no, no Oh, oh, oh Dame lo que quiero, te lo estoy pidiendo Oh, oh, oh No, no No te preocupes No, no No te preocupes Ya se fueron Los espíritus del mar Los espíritus del mar Yo te espero Tu perfume me envenena Tengo todo el tiempo en la Sonriendo Vas dejando información Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Ya lo tengo en la mirada Oh, oh, oh Dame lo que quiero, te lo estoy pidiendo Oh, oh, oh No te preocupes No, no Oh, oh Oh, oh Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video